Ambientada en la década de los años 60, Mad Men ha sido a lo largo de sus siete temporadas una de las series más premiadas y reconocidas de los últimos tiempos. La serie es una perfecta muestra de la sociedad estadounidense de la época gracias al abordaje de distintas problemáticas sociales tales como el sexismo, el racismo, el adulterio, el alcoholismo o la homofobia. De entre los protagonistas de las frases de Mad Men destaca Don Draper, director creativo de una agencia de publicidad, un personaje tan polémico como carismático que ha logrado finalmente ganarse a la audiencia. Del mismo modo que le ha ocurrido a la serie, que en numerosas ocasiones ha sido catalogada de sexista, no obstante sus creadores han argumentado que se trataba de cuestiones de una época a la que debían mantenerse fieles y que en ella siempre han intentado transmitir el pensamiento de esa época. 20 frases de Mad Men para los fans de la serie 1. Para la mayoría de la gente, el amor no es solo un eslogan. Rachel Menken 2. Recuerda, Don. Cuando Dios cierra una puerta, abre un vestido. Roger Sterling 3. Nostalgia es una palabra delicada pero potente. En griego, nostalgia significa literalmente dolor de una vieja herida. Es una punzada en tu corazón más poderosa que la memoria. Don Draper 4. Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia la conversación. Don Draper 5. ¿Quieres respeto? Entonces sal y consíguelo por ti mismo. Don Draper 6. La insatisfacción es síntoma de ambición. Es el combustible que aviva el fuego. Trudy que un viejo empieza a hablar de Napoleón, saben que va a morir. Roger Sterling 9. Las personas nos dicen quiénes son, pero lo ignoramos porque queremos que sean lo que nosotros queremos que sean. Don Draper 10. Esa pobre chica no sabe que amarte es la peor manera de llegar a ti. Betty Francis 11. ¿Qué es la felicidad? Es el momento antes de necesitar más felicidad. Don Draper 12. Los hombres que no se toman el tiempo de terminar las cosas, te ignorarán hasta que los obligues a decirte que te odian. John Holloway 13. La razón por la que no lo sientes es porque no existe. Lo que tú llamas amor fue inventado por hombres como yo. Para vender medias. Don Draper 14. Si no te gustan las cosas como son, cámbialas y adáptate al cambio. Don Draper 15. Así es la vida. En un momento estás en la cima y al minuto siguiente una secretaria está pasando por encima de ti con una podadora. John Holloway 16. La única manera de no ser rechazado es rechazar primero. Don Draper 17. La amistad con la botella atrae a más gente a la publicidad que cualquier salario que imagines. Bertram Cooper 18. Las personas tienen la capacidad de ver las cosas de forma diferente. El problema es que no quieren. Don Draper 19. Tener un cliente es como estar casado. Aceptas por razones equivocadas y te acabas llevando alguna torta. Roger Sterling 20. La idea más importante en publicidad es innovar, generar un picor y después ofrecer una loción calmante. Don Draper Hasta aquí nuestra recopilación de frases de Mad Men. Ha llegado el momento de que compartas tus impresiones con nosotros. ¿Cuáles de estas frases te han gustado más? ¿De qué otras series te gustaría que hiciéramos un vídeo?